¿Cuáles son sus primeras sensaciones después de escuchar el fallo del tribunal? Muy contento porque prácticamente tres años estaba preso por nada, por el sistema del juzgado que no funcionó, una lástima. Tres años es como cien años siendo inocente. No le tengo rencor a ninguno, no le tengo odio a ninguna de esas familias, le deseo lo mejor, pero yo lo que pague es un infierno, siendo inocente, por nada. ¿Cómo transitó todo este proceso de debate en estos días y hasta el momento de la lectura del fallo? ¿Cómo transitó la sensación de que fueron corriendo por su pueblo? Es una tensión terrible porque ya en su momento el juzgado no hizo justicia porque de acuerdo al expediente yo no tendría que estar adentro. Es una tensión terrible. Por suerte, gracias a Dios, primero está Dios. Se hizo justicia. Y este honorable juzgado hizo justicia. ¿Va a exigir algún tipo de explicación de por qué lo acusaron de este terrible delito? No entiendo por qué, de dónde vino tanta maldad. Porque el único perjudicado soy yo y mis familiares que sufrieron atrás de mí constantemente. ¿Cómo fue su tránsito por el penal? ¿Sufrió? ¿Lo atacaron? ¿Lo valedieron? ¿Cómo fue ese tránsito? En el penal un día es un año, siendo inocente, un día es un año, porque tenés que aprender a bajar la cabeza, un montón de cosas. Porque sí, yo por suerte aprendí a caminar, tenía que andar a perfil bajo constantemente, bien, obviamente, porque es un infierno. La cárcel es un infierno, no le deseo ni al peor enemigo. ¿Qué va a ser lo primero que haga cuando pise la calle? No sé, tanto tiempo afuera. Tanta emoción adjunta ahora que soy libre, de vuelta. No sé, realmente inéplicado. ¿Cuándo le llegue a su casa? Tanta cosa programada, pero ya... No sé, no sé, ¿qué era que le diga? Una hucha, por ejemplo, una hucha tibia, que allá teníamos agua fría. Tibia, por ejemplo, uno sueña con eso. Hubo un almacén con la familia, compartía todo con los seres queridos. Me imagino que la cena de hoy y el almuerzo de mañana será algo único e inolvidable. Que lo mejor va a ser, la familia es lo más grande, que ustedes saben. Bueno, a partir de ahora comienza una nueva vida para usted, ¿no? Sí, una nueva vida, totalmente una nueva vida. Y ahí adentro aprendí a caminar de la mano de Dios. Pienso seguir ese camino, siempre de la mano de Dios. Porque es lo mejor que es el único, el sobre y lo más grande para todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.